La tradición, la devoción y el espectáculo Situada a medio camino entre la tradición, la devoción y el espectáculo, la procesión de la Virgen de Peñahora, más conocida como Procesión del Fuego de Humanes, es una fiesta declarada de interés turístico regional desde 1998. Se celebra el segundo sábado del mes de septiembre en la localidad de Humanes, provincia de Guadalajara. La procesión consiste en el traslado de la Virgen de Peñahora, patrona de Humanes, desde la ermita situada a orillas del río Sorbe hasta la iglesia de San Esteban, ubicada ésta en el pueblo, para celebrar las fiestas en su honor. Se inicia sobre las ocho de la tarde, ya casi en la noche, portando la imagen de la Virgen hacia el pueblo, seguida por numerosos devotos, vecinos y visitantes. La devoción religiosa y el fuego se unen durante esos dos kilómetros de recorrido, creando un espectáculo mágico, pues a lo largo del camino y al paso de la Virgen se van quemando las hogueras o cabañas, construidas con alpacas de paja y leña. Se prenden también los rastrojos, creando todo ello un ambiente mágico, único y espectacular, un ambiente de luz y color mezclado entre el humo y la niebla. La procesión continúa con la entrada de la Virgen a la iglesia y después, con una pequeña ceremonia religiosa, se cierra el evento. La Virgen a 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 la ¡Vamos los profesionales! ¡Ahí están todos! Todo el ciclón nos ha realizado. Dios! Rúa por nosotros, por nosotros pecados. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.